Se despertó, se puso en pie, salió a tientas del cuarto aquel Tenía hambre, tenía sed, también tenía frío en los pies Prendió una vela, la miró arde, calentó agua, preparó un té Encontró un lápiz, buscó papel, lo puso todo sobre el té Se dio de vuelta como hace un mes, como hace cinco, como hace diez Se preguntaba, ¿por qué otra vez? Pensa bien eso, ¿por qué otra vez? La hoja en blanco, mente al revés, la luz temblando muda la piel Pordequeó el lápiz, pensó ¿por qué? Pensaba en eso ahora otra vez No escribió nada, no sabía qué, respiró hondo, encontró esta cien Le dio pereza, se tomó el té Ya estaba aquí, no se va a hacer Se dio de vuelta como hace un mes, como hace cinco, como hace diez Se preguntaba, ¿por qué otra vez? Pensa bien eso, ¿por qué otra vez? Se dio de vuelta como hace un mes, como hace cinco, como hace diez Soplo la vela, tiro el papel, vuelvo a la cama, se está pobre Soplo la vela, tiro el papel, vuelvo a la cama, se está pobre